Como ya se ha hecho costumbre año con año, el pasado domingo se realizó con una gran respuesta la carrera atlética Día del Médico. En esta 29ª edición, la justa pedestre reunió a más de mil corredores que con sus playeras verde limón, iluminaron las calles del centro y norte de la capital oaxaqueña. Familias enteras acudieron al llamado para contactar a los médicos. Atletas nacionales e internacionales también hicieron presencia con el objetivo de buscar los primeros puestos de esta edición. Desde temprana hora del domingo, el Parque Juárez El Llano comenzó a llenarse de colorido. Cada uno de los participantes iniciaron su calentamiento, poniéndose a tono para que en punto de las 9 de la mañana comenzaran el recorrido. Avenida Juárez, Independencia, Pino Suárez, Nezahualcóyotl, Emiliano Zapata, Avenida Fuerza Aérea, Calzada Porfirio Díaz, fue la ruta que cada uno de los corredores tuvo que sortear hasta llegar una vez más a Avenida Juárez, donde se encontraba el arco de meta de estos poco más de 6 kilómetros de recorrido. El primero en arribar a la meta fue el africano Joseph Lutisguía, quien se devoró los 6 kilómetros y 150 metros en un tiempo de 16 minutos, 54 segundos y 40 centésimas. Segundos más tarde apareció cruzando la meta el oaxaqueño Rafael Vázquez Fierro, deteniendo el cronómetro en 17 minutos y 9 segundos. La tercera posición fue para Diego Mijangos, con 17 minutos y 20 segundos. En la rama femenil, la posición de honor fue para Erika Yanet Julián, culminando la ruta en 20 minutos, 30 segundos y 67 centésimas, sacando una gran diferencia a su más cercana perseguidora, Raquel Reyes, quien con un tiempo de 22 minutos, 15 segundos y 42 centésimas, se quedó con el segundo lugar. La tercera posición fue para Blanca Sumano, con un tiempo de 23 minutos, 20 segundos y 67 centésimas. La premiación fue en efectivo para los y las ganadoras de todas las categorías. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.